¿Cómo describirías un viaje perfecto? Viajar a distintos lugares a lo largo del tiempo que nos conectan a un pasado que nunca vivimos. Comprender el paso del tiempo y la forma en que sucede. Ver la cultura y las tradiciones aforjarse. Desarrollando el futuro ante nuestros ojos. Conocer la historia de nuestros ancestros y nuestro propio viaje hacia la prosperidad que conocemos hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La puerta del conocimiento está abierta. ven con nosotros en este viaje al pasado Red de Museos del Baixo Alentejo